¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo gente y ayer saltó la bomba porque se empezó a rular por Twitter, de hecho a mí me contactó directamente Light que ya sabéis que es una persona que siempre traemos aquí en los vídeos porque investiga muchísimo los leaks de Pokémon Escarra de Púrpura y parece ser que se filtró absolutamente casi todo del disco índigo los tipos de terápagos, como cambia de forma, su habilidad, los tipos nuevos de las nuevas formas de Coreidon y Mireidon los nuevos Pokémon, nuevos movimientos, lo que va a pasar en el disco índigo parece que se filtró absolutamente todo ya que encontraron un leak de una persona que supuestamente trabaja en The Pokémon Company no sabemos la veracidad, no sabemos si es real o no yo os lo voy a traer aquí, no estoy diciendo que esto sea verdadero, simplemente es un rumor que vamos a tratar aquí este vídeo es, vamos a tratar un rumor, no os estoy diciendo que esto sea un leak verdadero simplemente me gusta aquí hablar con vosotros, ya sabéis que esto es una charla entre amigos entre vosotros y yo, yo os cuento las cosas, vosotros me escucháis, comentáis y decís que os parece también así que eso chicos, vamos a tratar esto como un rumor muy muy grande y muy tocho porque parece que hay cosas que cuadran, otras no, pero a lo mejor esto es verdadero, no se sabe pero lo he dicho, gracias a Light por contactar conmigo ya que me lo mandó él directamente y yo lo traduje al español porque estaba todo en inglés, así que fui traduciendo poco a poco como el traductor de Google me costó bastante, así que os pido más que nunca un like que os suscribáis al canal chicos y recordaros que estamos todos los días en la plataforma morada que la tenéis por aquí, tenéis el enlace en la descripción en directo, así que os espero por allí sobre las 7 y media, 8 de la tarde, hora española y bueno gente, comenzamos con el mega leak este que hay, que son rumores muy muy fuertes vamos a ver que nos pone y vamos a hablar sobre todo esto, ya que empieza diciendo hola, soy empleado de Pokémon Company, mis compañeros de trabajo y yo trabajamos en la redacción y publicación de artículos en inglés y español para actualizar los sitios web, así como los diversos conjuntos de reglas para la clasificación oficial de individuales y dobles y las reglas oficiales de VGC, así como cualquier competición en línea antes de nada hay que decir que si esto es todo inventado esta persona, no sabemos si es un chico, bueno ahí pone empleado ¿no? pero bueno, no sabemos si es chico o chica tiene que dedicarse a escribir a una novela, un libro, algo porque es que escribió una barbaridad, son como 6.000 caracteres se escribió muchísimo, así que vamos a leer todo y vamos a ver que nos dice hasta cierto punto también es para preparar a algunos de nosotros que somos jueces de VGC para que sepan de antemano lo que cosas nuevas hacen echemos un vistazo, echamos un vistazo anterior a los nuevos Pokémon elementos, movimientos y habilidades aunque personalmente no conozco muchos nombres de cosas, que no sean en inglés muchos Pokémon antiguos están regresando, así como algunos Pokémon que se presentan por primera vez en total hay 242 entradas en la Pokédex de la Blueberry Academy con una Pokédex maestra de 744 entradas que en el futuro se utilizarán para delinear qué Pokémon son no legales en ocasiones esta Master Pokédex incluye todas las especies y formas de escarlata y púrpura supongo que esto se hace para recuperar la sensación de Pokédex nacional y para comunicar mejor los Pokémon, bla bla bla, vale esto es un poco la carta de presentación y ahora vamos con los leaks que nos cuenta esta persona usarle las entradas de la Pokédex nacional existentes a lo largo de este artículo de actualización ya que es lo que todos saben y bueno, nos dice en primer lugar, comencemos ahora mismo con los nuevos Pokémon y nos dice Archaludón, Acero Dragón, que es la evolución de Duraludón, que ya la conocemos nos dice Hidrap, que es Bicho Dragón que sería la evolución de Apling, de Dipling, perdón chicos que sería el primer Pokémon Bicho Dragón, creo de la historia de Pokémon porque se hablaba mucho que era uno de los combinaciones de tipos que faltaban así que nos llegaría en el disco índigo después Ragingbolt, que sería Eléctrico Dragón, que ya es el que conocemos Stroming Ash, que sería Entei, Paradox, Fuego Dragón y nos dice Irachispa en español después Corona de Hierro, que ya lo conocemos que sería Acero Psíquico y como último Púas de Hierro, Roca Psíquico Ferro Cuerno en español, vale ese sería Terrakion Paradox que nos falta por conocer después Terápagos, Roca Normal Terápagos en su primera forma que sería Forma Tera, Roca Dragón y la tercera forma de Terápagos Tipo Joya que bueno, esto está mal traducido ahora vemos cómo se van a llamar el nuevo tipo de Pokémon porque él habla de nuevo tipo no de nuevo teratipo chicos habla de un nuevo tipo elemental el tipo decimonoveno el decimonoveno tipo elemental de Pokémon que ahora vemos cómo se llama verdaderamente ya que no es joya y después Dokumomo que sería Veneno Fantasma que sería Dokutaro que parece ser que se va a llamar Dokumomo sus estadísticas y habilidades se incluirán al final ya que ocupa mucho espacio, vale? aquí tenemos los nuevos Pokémon los que nos faltan por conocer y los que ya conocemos después nos dice también hay dos nuevos estados Terastal como el de Terápagos pero para Coraidón y Miraidón ya sabéis que la segunda forma de Terápagos la forma grande de la tortuga grande de Terápagos es su forma Terastal no es un estado normal o sea no es un Pokémon que tú puedas tener así en la Pokémon cambia en combate a ese estado Terastal igual que Oggerpong con las máscaras y nos dice Coraidón y Miraidón van a recibir nuevos estados Terastal que serían Coraidón, Joya, Volador y Miraidón, Joya, Acero lo de Joya está mal traducido ahora veremos que como se llama este tipo realmente, vale? hasta donde puedo decir estos son los únicos otros estados Terastales que existen y actúan como tipos puramente Volador o Acero respectivamente probablemente esto sea una referencia a sus nombres Paradox Rey Alado y Serpiente de Hierro que son los nombres de estas formas mantienen sus habilidades originales o sea que cambia la forma y cambia el tipo pero actúan como tipos Volador o Acero no es como si tuvieran dos tipos ahora seguimos leyendo chicos a ver que más nos cuenta ya que nos dice a continuación nos centraremos en el decimonoveno Teratype ah no, pues habla de Teratype no de tipo como tal vale, pensé que estaba hablando de tipo elemental como tal pero no, es decimonoveno Teratype que no sé si también va a ser un decimonoveno tipo elemental o se va a quedar en decimonoveno Teratypo, vale? ya que es importante y ciertos movimientos dependen de él de hecho conocemos el nombre localizado en cada idioma europeo ya que se suponía que se revelaría junto con el tipo en sí durante la presentación del mundial al principio y sería Jewel Teratype tipo Teracristal Arc en Ciel en francés Cristaliner Teratype en alemán Teratipo Cristalino en italiano y lo que más nos interesa que es igual que en italiano Teratipo Cristalino no es Teratipo Joya ni Teratipo Multitera no Teratipo Cristalino creo que se le llama Cristalino por la habilidad de reflectar de un cristal o de una joya la luz y como que coge la idea de reflectar todos los tipos Pokémon o absorber todos los tipos Pokémon y reflectarlos creo que va por esa idea es efectivamente sin tipo como tipo sin tipo como tipo real Teratipo Cristalizado aumentará todo lo demás pero se desconoce el valor exacto pero Cristalino también obtendrá Stab Cristalino solo es débil y fuerte contra Cristalino o sea es como el dragón en primera generación chicos que creo que no me acuerdo si el hielo en primera generación al dragón le hacía por dos este Teratipo solo es débil y fuerte contra él mismo a todo lo demás actúa como el tipo normal todo le pega neutro menos el mismo tipo pero bueno todo le pegaría neutro menos el mismo tipo ¿vale? y bueno aquí pasa a hablar de nuevos movimientos para los movimientos ciertos Pokémon existentes en Escargata y Púrpura pueden aprender nuevos movimientos mediante reaprendizaje reproducción o MT los nuevos movimientos van de buenos a excelentes con muy pocos puntos intermedios no creo que ninguno de ellos sea realmente menos que al menos una buena opción hay 15 movimientos nuevos en total con una nueva variante Terablas que actúa como extra y bueno aquí tenéis lo de los tipos o sea lo de los nuevos movimientos nuevas habilidades y tal tampoco vamos a pararnos mucho porque son un montón y como no sabemos si esto es verdad o no tampoco me parece algo súper relevante de pararnos ¿no? por ejemplo electrodisparo prensadura quédate quieto refrenar en español porque yo lo traduje todo con el con el traductor de Google entonces ya tengo traducidos los nombres entonces bueno explosión de joya mordida de amor eso puede ser como una como un como un mordisco de hada no sé él dice que va a haber nuevos movimientos 15 no sabemos si es verdad o no y no nos vamos a parar mucho tampoco en leerlos todos ¿no? y nos sigue diciendo chicos al igual que con los Pokémon al final incluiré sus tipos poderes precisiones descripciones y distribución mediante reaprendizaje reproducción bla 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 o sea que se enrolla un montón por eso os digo que me parece raro o sea no me parece raro pero sí que me parece raro que alguien se tome la molestia de escribir absolutamente tanto porque es eso si se inventó todo esto se tuvo que inventar 15 nuevos tipos con sus los Pokémon que lo pueden aprender con y los nuevos Pokémon con las nuevas estadísticas con con sus nuevos tipos o sea se tuvo que inventar un montón escribir un montón entonces me parece extraño que alguien tenga tanto tiempo libre y tantas ganas de hacer esto sobre todo de manera anónima ¿no? para no ganar nada de repercusión por eso os digo que me parece bastante extraño pero bueno hay gente que se aburre y hay gente que puede hacer estas cosas ¿no? y nos dice también hay 28 MTs y todas son bastante buenas varios movimientos cortados regresan en este DLC pero dos de ellos volvieron a convertirse en MT y bueno parece ser que hay 28 nuevas MTs que van a volver en el disco índigo ahora para las habilidades solo hay cuatro nuevas y tres de ellas pertenecen a Terápagos influencia tóxica bueno aquí ya está traducido sería mala influencia en español la habilidad característica de Hidralp de la evolución de Diplin que le otorga la tipificación de veneno de forma permanente es como que tuviera tres tipos pero no sé si para solo para pegar con tipo veneno con Stab no sé si también le ayudará en la habilidad defensiva porque no creo que Pokémon se arriesgue a meterle tres tipos a un Pokémon me refiero en cuanto a defensivamente hablando entonces no sé esto ya me descuadra un poco Cristal Terastal una de las habilidades de Terápagos este no puede ser anulado por el gas neutralizador de Wything esto nos lo dijo Q si os acordáis que la habilidad de Terápagos no podría anularse con la habilidad de Wything de Galar no puede sobreescribirse y no puede copiarse o tomarse hace que la base Terápagos se transforme pero no requiere tu única ranura de Teracristalización se desconoce el requisito exacto necesario o si es factible tan pronto como entre en batalla Caparazón elemental otra de las habilidades de Terápagos este agrega un tipo a su tipo existente de forma aleatoria al final de cada turno reemplazando al último me parece una locura me parece muy extraño y me parece muy loco como para que Pokémon meta esto o sea literalmente es ruleta rusa tú estás jugando y te va cambiando de tipo aleatoriamente al final de cada turno esto es que no me lo creo o sea esta habilidad no me la creo no creo que sea real la verdad yo creo que se lo está inventando chicos pero bueno decidme que pensáis vosotros tipo escudo esta habilidad es para un Pokémon que existe ahora seguro hace que Terápagos reciba tres cuartos de daño de cualquier tipo o sea como que le sube la defensa como que le reduce el daño recibido el tercero probablemente sea para el Terastal forma Terápagos mientras que el penúltimo es probablemente para la tercera forma pues ahí tenemos y nos sigue diciendo el nombre de esa forma es Teragénesis en Teragénesis en español lo logra Teracristalizando que es raro porque ya lo es de todos modos parece que el término forma normal para la base de Terápagos es exacto y que forma Terastal también es exacto es como si la escritura normal fuera lo que se Teracristaliza de una manera extraña ambas formas alternativas tienen aumentos de estadísticas base lo cual es diferente a Ogre Pong o a los dragones o sea parece ser que Coraidón y Miraidón no se bostean las estadísticas como hace Ogre Pong como no hace Ogre Pong pero parece ser que Terápagos si lo hará y aquí viene algo que también cuadra mucho que es esto no sabemos nada sobre los elementos nuevos aparte de dos elementos retenidos para Coraidón y Miraidón que aumentan sus estadísticas aparte de la vida cada uno cuando están Teracristalizados no tienen que ser sus nuevos estados de Tera se refinan de dos minerales al Escarlata Corona y Núcleo Violeta y os acordáis que había dos objetos en los archivos del juego que salieron hace un montón y que no se utilizaron todavía y que no sabemos nada de ellos todavía esos objetos obviamente yo creo que van a ser está clarísimo para Coraidón y Miraidón tienen sus colores sus formas y es que son para ellos lo que no sabemos es lo que van a hacer y él nos dice que van a hacer esto que cuando le da estos objetos y los Teracristalizas si tienen estos objetos equipados le aumenta la vida o sea le aumenta las estadísticas aparte de la vida y que no tiene que ser su nuevo estado Terac o sea puede ser a cualquier Teracristalización al igual que con otra información técnica aquí se desconocen los valores exactos supongo que 1x3 como es habitual en las paradojas pero es un aumento enorme por lo que podría ser y probablemente debería ser más bajo escuché a través de rumores que hay una Mystery Box que aparentemente sirve para hacer evolucionar a Meltan en Melmetan pero no tengo idea de si esto es cierto sigue diciendo lo último que diré antes de entrar a las estadísticas y movimientos es que normalmente no podemos ver como se ven los Pokémon pero junto con ese gran avance de revelación en los mundiales se suponía que también revelarían a la evolución de Diplin ya que de todos modos la gente descubriría que Diplin evoluciona intentaré dibujarlo lo mejor que pueda antes de publicarlo no dibujo nada así que no lo podemos ver y bueno aquí ya entra en eso en las estadísticas las habilidades los tipos entonces es lo que os digo me parece extraño que una persona tenga tanto tiempo libre que le apetezca tanto hacer esta auténtica locura porque es muchísima información y muchísima escritura y muchísima pérdida de tiempo si verdaderamente esto no es real entonces yo creo que a lo mejor algunas cosas de aquí sí que llegan a ser reales pero no lo sé no os lo puedo decir yo sinceramente pienso que todo esto es mentira que él se lo está inventando pero es que como os digo pienso que es mentira pero si llega a ser real tampoco me extrañaría porque lo que os estoy diciendo me parece súper súper extraño que una persona tenga tanto tiempo y tantas ganas de hacer esto porque también los nuevos los nuevos los nuevos movimientos también los categorizó o sea tipo eléctrico categoría especial potencia precisión descripción y los Pokémon que lo pueden aprender entonces me parece una auténtica locura lo dicho decidme que pensáis vosotros en comentarios chicos yo creo que esto es una persona que se lo está inventando pero puede llegar a ser algo real de todo esto a lo mejor sí a lo mejor no lo veremos con el tiempo decidme que pensáis que me encanta léernos en comentarios y sin más chicos si habéis llegado hasta aquí pedazo de like suscripción al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un besado perros chao chao tm 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 tm